Hola espero que estés muy bien, el tema de este video es Una locura, la caída del proyecto de la Superliga Europea Tras la salida de los 6 clubes ingleses El Inter y el Atlético de Madrid La idea del polémico Sertamen Internacional se derrumbe La Superliga Europea cae en 3 días Dramática ascensión y la caída del proyecto y humillación Son algunos de los comentarios de los periódicos británicos Tras la decisión de 6 clubes ingleses de abandonar el controvertido plan El Manchester City fue el primero en hacer oficial Ayer su decisión de abandonar la Superliga Después de que se filtrara que el Chelsea saldría del proyecto Arsenal, Manchester United, Liverpool y Tottenham Hotspur Tampoco continuarán con la Superliga El tabloide The Sun señala que estos han sido 3 días de caos Y califica de dramática la caída del proyecto Según este rotativo, el plan empezó con la locura del presidente del Real Madrid Florentino Pérez Deber a esta Superliga Europea como la única solución para salvar al fútbol Victoria de los aficionados es el titular del tabloide The Mirror Y afirma que los 6 equipos ingleses se retiraron oficialmente de manera sensacional de la propuesta competición El periódico The Times dice que la Superliga se desmorona tras la salida de los 6 clubes ingleses Y publica una gran fotografía del director técnico del Chelsea Peter Sheck cuando trataba de calmar ayer a los aficionados ante Sanford Bridge Según este diario, los clubes quedaron sorprendidos por el alcance del descontento Después de que el primer ministro británico Boris Johnson acusara a la Liga de actuar como un cartel Y prometiera medidas para impedir el proyecto Mientras que The Guardian titula que la idea de crear una Superliga Europea ha quedado en ruinas Y publica una instantánea de las celebraciones de los aficionados del Chelsea Este diario comenta que el retroceso de los equipos deja la reputación de Los dueños de estos clubes en su punto más bajo Mientras que tratan de reparar la relación con los hinchas de fútbol Bueno así que varios equipos se han retirado de esta Superliga Y parece que la Superliga podría llegar a su fin Ahora después de conocer toda esta información dime tú que piensas y que sucederá con todo este asunto Si el video ha sido de tu agrado o utilidad para ti dale un me gusta y compártelo También te invito a suscribirte a los demás de club si aún no lo estás Nos vemos en el próximo video, gracias por tu atención